¿Qué es el impuesto al 4% histórico de la piedra? Estamos proponiendo como primera medida el impuesto al 4% histórico de la piedra para generar políticas que atiendan las demandas en los barrios. Una de estas sería un plan habitacional que atienda el déficit que tenemos en nuestra ciudad, la imposibilidad de las familias olavarrienses de acceder a una vivienda única. Este plan lo estamos pensando a tasa cero y donde a la misma vez genere trabajo para todos aquellos y todas aquellas que han perdido el empleo en estos últimos años. De la misma manera atendemos todos los problemas que tenemos en el hospital y en la salud. Es por esto que estamos llevando adelante la propuesta de la profesionalización de los trabajadores, de los profesionales y las profesionales de la salud del hospital. Lo mismo que la carrera médica hospitalaria para los médicos y la profesionalización de enfermería. Y reforzar las salas de atención primaria con profesionales de las distintas áreas para que estos centros sean realmente desde concentración del abarrotamiento que tenemos en el hospital. Lo mismo que dotar de insumos, que son las primeras demandas que tenemos cuando salimos a la calle y recolectamos lo que la gente nos dice, la mala atención, la falta de insumos, las faltas de profesionales en el área de salud. En este mismo sentido también atendemos a las demandas que tienen que ver con juventud y mujer principalmente. En este sentido desde el Frente de Izquierda nos planteamos por el derecho a decidir de las mujeres. Y es por esto que llevamos adelante la campaña integral que defiende la campaña nacional por el aborto legal. Y en este sentido creemos que tenemos que fortalecer más que nunca la educación sexual integral en las escuelas. Desde el municipio podemos generar un montón de políticas que atiendan esta demanda de la juventud. Con talleres, con distintas propuestas que lleguen a las escuelas y que no sea una simple jornada una vez al año. Sino que realmente se atienda esta demanda que viene de los propios pibes y de las propias pibas. De la misma manera creemos más que necesario atender las distintas demandas que tiene la juventud en cuanto a las necesidades de ocio y de diversión en relación a la noche que todos los distintos postulantes para la Intendencia lo vienen proponiendo cuando han sido gobierno y cuando no. Y en ningún caso se ha llegado a materializar. Creemos que es necesario para esto reforzar la cultura. La cultura en nuestra ciudad ha sido vaciada. ¿De qué manera? Apostando a los artistas locales. Dándole un marco legal a los centros culturales que ya tenemos en funcionamiento en nuestra ciudad y que están totalmente desatendidos y no se les dan las herramientas para que puedan trabajar de manera tranquila, libre e independiente como ellos defienden. Hay que escuchar más a los jóvenes, hay que integrarlos en la política y atender las necesidades que tienen. Lo mismo que las mujeres con todas las demandas que han salido a la luz en estos últimos años y lo mismo que los trabajadores y las trabajadoras. Por último, otra propuesta fuerte que defendemos histórica también del Partido Obrero y de la izquierda tiene que ver con el servicio de transporte de nuestra ciudad. Nosotros proponemos la municipalización del servicio en manos de los trabajadores y usuarios para que realmente atiendan las demandas del transporte, lo mismo que el estacionamiento medido. Creemos que el negocio que se ha generado con el estacionamiento medido a una empresa privada tiene que estar en manos del municipio para de esta manera generar recursos y un buen control del estacionamiento en nuestra ciudad y no andar corriendo el problema hacia las zonas periféricas o aledañas al centro. Desde el Frente de Izquierda Unidad pedimos a los vecinos y a las vecinas de Olavarría que nos acompañen este domingo con su voto para pasar holgadamente las pasos y ser realmente una alternativa de ingreso al Consejo Deliberante en octubre. Es necesario que nos acompañen para pensar una alavarría que atienda realmente las necesidades de los trabajadores, de las trabajadoras, de las mujeres y de la juventud.